Ciencio, para todas las princesas Para enamorarte voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así tan bien dormida podrás besarme Para enamorarte voy a cantarte Para enamorarte voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti las cuatro estaciones No importa si llueve yo voy a cuidarte para enamorarte Porque tú eres todo lo que quiero contigo me muero y por toda la vida serás lo primero Cuando te fuiste ya no pude más si tú no estás tú no sé que ya tú no te vas Y así contigo todo el cielo y mi alma se pone en vuelo Mis pies no tocan el suelo yo solo sé que yo te quiero más para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así tan bien dormida podrás besarme Para enamorarte yo voy a cantarte Para enamorarte voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti las cuatro estaciones No importa si llueve yo voy a cuidarte Para enamorarte Para enamorarte O sea que gracias a mi amo y mi amor sincero Y para mi tú vas primero Quédate aquí que yo te quiero Serás feliz Y vos eres mi amor sincero Eres razón en consecuencia, es mis ganas de vivir Y yo te amo, te amo, te quiero y espero que tú sientas lo mismo por mí Yo soy contigo como el cielo y mi alma se pone bueno Mis pies no tocan el suelo, yo solo sé que yo te quiero más Para enamorarte, voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besarme Para enamorarte, yo voy a cantarte Para enamorarte, voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere tiene las cuatro estaciones No importa si llueve, yo voy a cuidarte Para enamorarte Para enamorarte No importa si llueve, yo voy a cuidarte Silencio No importa si llueve, yo voy a cuidarte